Sí, además es súper fácil separarla porque la orgánica son residuos de comida como frutas y verduras y van aquí, en el bote verde. El chicle es inorgánico y va de este lado. Va en el bote negro, es inorgánico. Aunque la hierbabuena sea inorgánico. No, 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 no. No, 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 no. Oiga, Silvita, ¿y el elote con quesito y mayonesa? El elote es orgánico y va aquí, en el verde. Pero ¿y si tiene chile del que no pica? Ay, ya. Hermano, por favor. Los inorgánicos son aquellos que no se descomponen como latas, papel, aluminio, y van en el bote negro. Ah, pues por favor. Agárra a mi mujer que me le voy encima a él. No, tranquilo, vives de tu rostro, Pancho. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál es la mujer? ¿Dónde me ven las pistolas? Yo soy Frankie. Frankie Revers. Bueno, y ya que... Sí, sí, ¿y yo por qué? Conserje, doña Lore, conserje... Por favor, denle la basura separada. Y tú lo único que tienes que hacer es ponerla en los tambos, y ya. No, hombre, pues así está, agárrete bien fácil. Entréguenme su basura, bien separada, bien ordenada, de buen modo, y aquí su conserje estrella se encarga de todo. Bueno, vamos a volver a pasar el cochinito para las patinas. Ay, si es que... ¡Sierre, yo quiero hablarle a Julián, mujer! Bueno, si cada uno de nosotros baja a dejar su basura a los botes... No, no.